Las infecciones de transmisión sexual son aquellas infecciones que son transmitidas a través del contacto sexual. Las infecciones de transmisión sexual afectan tanto a hombres como a mujeres a nivel mundial, no hay excepción alguna. ¿Cómo nosotros podemos saber si estamos expuestas al riesgo de tener infecciones de transmisión sexual? Eso es como nuestra historia personal. ¿A qué edad iniciamos nuestra vida sexual? ¿Cuántas parejas sexuales hemos tenido en nuestra vida? Se considera como riesgo aquellas personas que han tenido múltiples parejas sexuales sin el uso del preservativo. Aquellas personas que hayan tenido alguna infección de transmisión sexual anteriormente, como que vamos potenciando el riesgo de adquirir una nueva infección de transmisión sexual. El uso de drogas también nos lleva a tener algún riesgo de infección de transmisión sexual, ya sea al compartir inyectables, sin las medidas sanitarias correspondientes. Y el no uso de preservativo dentro de las cosas más importantes que nos pueden llevar a tener infecciones de transmisión sexual. Nosotros actualmente las clasificamos en bacterianas y virales. Dentro de estas infecciones de transmisión sexual están sífilis, clamidia, gonorrea, tricomoniasis, el virus del VIH, el virus herpes y el virus papiloma humano que nos puede provocar los condilomas en la zona genital. Todas estas infecciones de transmisión sexual, si no son tratadas o no son diagnosticadas a tiempo, nos pueden aumentar el riesgo de tener el virus del VIH. ¿Cómo nosotros nos podemos contraer este virus? A través de tres formas. A través de la vía sanguínea, por ejemplo, compartir inyectables a través de la actividad sexual sin uso de preservativo. Y a través de la vía vertical, que quiere decir que una mujer embarazada se lo puede transmitir también a su hijo en gestación. Mediante el uso estricto del preservativo durante todo el acto sexual y además la otra opción es la abstinencia sexual. ¿Cómo yo puedo saber si tengo alguna de estas infecciones de transmisión sexual? Uno pidiendo una hora a control, ya sea con médico, matrona o enfermera, y solicitar el examen del RPR, que es para detectar sífilis, y el examen del VIH, que es para detectar el virus del VIH. Por eso es súper importante conocer nuestro cuerpo si aparece alguna lesión, ya sea en zona genital, oral. Siempre consultar al profesional y ver si es que estamos con alguna de estas infecciones. Gracias. 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 Gracias.